El día de hoy les agradezco a todos su presencia, para nosotros es muy importante desde la línea de Artes y Lenguajes y Mediaciones Comunicativas hacer la exposición de estos dos proyectos pedagógicos investigativos, porque el discurso de la investigación a lo largo de la licenciatura y más en el cuerpo de esta nueva renovación curricular, está apostándole a un educador especial que realmente encuentre enriquecido su ejercicio investigativo. En este sentido hemos generado una serie de semilleros a lo largo del semestre, en donde lo que hacemos es que los estudiantes que se encuentran en formación encuentren respuesta un poco en aquellas exposiciones que los colegas que ya están pronto a ser egresados nos comentan, nos socializan y realmente nos aportan en el ejercicio y en el rol para que comprendamos la importancia de una entrevista, para que comprendamos un poquito la importancia del tema de las prácticas y de cómo esto nos otorga herramientas metodológicas para asumir el proyecto pedagógico investigativo. En la tarde del día de hoy iniciaremos con el proyecto pedagógico investigativo activamente de Narrando, constituido por las estudiantes Adriana Yamile Narváez Narváez, Cindy Lorena Castañeda Lombana, Marli Geraldine, Barakaido, quienes han sido asesoradas por la profesora Diana Abecho. Lo que quiero por favor a los asistentes es invitarles a que identifiquen los discursos que desde la línea de artes y lenguajes y de mediaciones comunicativas vamos a identificar en medio de la exposición de estos proyectos pedagógicos investigativos, pero además de esto que lo vayamos oscilando un poco porque recordemos que a partir del próximo semestre estas dos líneas se unifican y se denominarán comunicaciones otras y ustedes posiblemente tendrán que hacer toda la transición y el acercamiento desde sus proyectos pedagógicos investigativos a la unificación de estos dos discursos que lo que hacen es dialogar en pro de robustecer el rol del educador especial. Entonces yo las dejo con las estudiantes, bienvenidas. Bueno, buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Geraldine Guineme, Adriana Narváez y Lorena Castañeda. Nuestra propuesta pedagógica se llama Activamente Narrando, entonces vamos a comenzar contando un poco sobre la contextualización de dónde desarrollamos toda nuestra propuesta pedagógica. Bueno, nuestro proyecto se realiza durante el semestre 1 y 2 del 2016 y el primero del 2017 en el Centro Protege Renacer, este hace parte de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este centro, el ingreso de los niños, niños y adolescentes de este centro, tienen como característica del centro es que admiten niños con discapacidad intelectual asociada a otras discapacidades. También están por parte del centro, están bajo una media legal de restitución de establecimiento de derechos, donde pretenden como restablecer los vínculos con las familias y también están bajo como adoptabilidad, también están ahí. Y otra parte es… ah bueno, estos están divididos en ciertos niveles. Nivel inicial, habilidades, nivel 1, nivel 2, nivel 3A, nivel 3B, nivel 3C y programa de actividad independiente. Estos niveles se dividen dependiendo de la edad, las capacidades, las habilidades y pues lo que tengan como nivel médico. Y de estos niveles, pues nuestro proyecto pedagógico se basa solo en dos, que es inicial y habilidades. Y ya les contamos el porqué. Nosotros aquí, durante la práctica pedagógica, en la observación participativa, evidenciamos ciertas dificultades. Una de ellas es la ausencia de un educador especial que pudiera apoyar los procesos pedagógicos, asimismo que pudiera contribuir en el desarrollo de las dimensiones del sujeto. También, bueno, esta falta de dichos procesos que genera que haya un retroceso en las habilidades cognoscitivas de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estos niveles. También aquí encontramos que, pues debido a sus complicaciones, sus altas complicaciones a nivel de salud, están fuertemente, no sé, como medicados, altamente medicados. Esto hace, pues también que pierdan ciertas habilidades cognoscitivas y que, bueno, haya una dependencia… bueno. En el nivel de inicial, encontramos ciertas características, pues debido a sus complicaciones, bueno, entonces ellos están en posición semi-acostados, acostados, algunos de ellos tienen… están en protocolo de su gestión. También restricciones al momento de su movilidad. Ellos, todas las movilidad, pues a veces con acompañamiento, pero la mayoría de veces, pues no salen. Y en cuanto al nivel de habilidades, pues su nivel, su complicación es un poco más baja. Entonces ellos sí tienen un poco más de acceso a los sitios que tiene el Centro Renacer, con acompañamiento y también fuera del Centro Renacer. Ellos realizan actividades básicas, digamos que eso sería como lo más… Y bueno, debido a todo lo que nombré, es que nace activamente narrando una propuesta enfocada a mantener y fortalecer las funciones ejecutivas de los niños, niñas y adolescentes de los niveles de inicial y habilidades. Bueno, teniendo en cuenta lo que nombró mi compañera, teniendo en cuenta lo que nombró mi compañera, el objetivo general que nosotros creamos fue diseñar e implementar una propuesta pedagógica que permitiera mantener y fortalecer las funciones ejecutivas, pues de los niños, niñas y adolescentes del Centro Proteger Renacer de los niveles de inicial y habilidades, utilizando como estrategias la estimulación multisensorial y la narración de literatura infantil. Los objetivos específicos que nosotros creamos fue identificar las características adecuadas de un ambiente de aprendizaje para el desarrollo de la narración de literatura infantil, identificar las características adecuadas de un ambiente de aprendizaje para el desarrollo de la narración de literatura infantil, identificar la incidencia de la propuesta pedagógica activamente narrando en las funciones ejecutivas de los niños y finalmente generar acciones que permitan la continuidad de la propuesta pedagógica activamente narrando mediante el trabajo de los profesionales del Centro Proteger Renacer. Bueno, nuestro marco teórico está como primero las funciones ejecutivas, lo tomamos desde el modelo de Thomas Brown. Thomas Brown propone un modelo donde nos explica cómo en qué podría afectar las funciones ejecutivas y lo quisimos relacionar con la discapacidad intelectual, ya que es nuestra población. Entonces, él propone seis funciones, de las cuales nosotros solo abordamos cuatro, las seis son activación, foco, esfuerzo, memoria, emoción y acción. Nosotras solo abordamos activación, foco, memoria y emoción. Bueno, entonces empezando porque son funciones ejecutivas, son un conjunto de habilidades cognoscitivas, las cuales permiten la iniciación, el desarrollo y la finalización de una tarea, tareas diarias, cotidianas de la vida. Entonces, Thomas Brown explica o nos menciona que se pueden ver alteraciones en los comportamientos y en los comportamientos, en las acciones, en la memoria, en las habilidades o en las habilidades que tenemos como para prepararnos para esas actividades. Entonces, ya las cuatro que retomamos, activación es la que se encarga como de organizar, de activarnos, de anticiparnos a hacer una actividad. Entonces, acá es donde es bueno como, digamos, no sé, en una lectura. Entonces, cuando ustedes primero leen qué es lo que van a leer, se anticipan de qué se trata esa lectura. Entonces, eso es lo importante de hacerlo antes de, sí, o sea, en la parte de activación para saber qué es lo que vamos a hacer durante toda la actividad. Está foco, foco es concentrarse, mantener la atención y es poder cambiar como la atención a diferentes momentos. Entonces, ahí es donde se usan muchas estrategias que puedan mantener esa focalización, porque pues nuestra población no se mantiene mucho. Entonces, es bueno como tener estrategias y también influye mucho el ambiente de aprendizaje, ya que pues los ambientes externos son de gran distracción. Tenemos también emoción, emociones donde se controla la frustración y pues los cambios emocionales, que es como lo que permite el desarrollo de toda la actividad. Y también tenemos, por último, memoria, que es la que se encarga como de evocar recuerdos y mantener como fortalecer esa memoria de trabajo. Y bueno, digamos que todas estas son como las, como que tienen que tener un funcionamiento para que se pueda hacer, como realizar toda la actividad. Bueno, continuamos con discapacidad intelectual, que es una de las características que tienen los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a este centro. Bueno, lo retomamos desde la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, la cual la define como un, como la que se caracteriza por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta de la actividad, tal y como se ve en las habilidades conductuales, sociales, prácticas y… ¿Sociales, prácticas? Falta una. Conceptuales. Bueno, tercero, tomamos los momentos, los procesos de lectura, entonces lo tomamos desde el autor en modo calvache, él nos dice que es bueno en los procesos de lectura tener un anticipe, un durante y una finalización, entonces él nos propone tres momentos, que son los que retomamos nosotras, la prelectura, la lectura y la poslectura. En la prelectura, la relacionamos con la activación, que es donde hacemos la anticipación a lo que se va a hacer, se prepara al niño, al sujeto, para lo que es el desarrollo de la actividad. Durante la lectura, al tener una muy buena prelectura, pues se inicia la narración y ahí es donde se hace como todas las estrategias, las estrategias didácticas que se hayan creado durante la propuesta. Y en el momento de la poslectura, ya es donde viene como una reflexión, una retroalimentación de lo que se hizo durante toda la actividad. Bueno, otro de los temas que nosotros tuvimos en cuenta para desarrollar toda la propuesta pedagógica, tiene que ver con la narración de literatura infantil, entonces nosotros tomamos como autor a Brunner, quien menciona que la narración tiene que ver con el poder ordenar ideas, no tan solo a partir de una narración, sino de diferentes estrategias que se utilizan. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Nos dimos cuenta que la narración tiene diferentes estrategias, entre ellas está cómo fortalecer el lenguaje, que aunque no fue uno de nuestros objetivos, si es importante mencionarlo, una de las funciones ejecutivas que nosotros fuimos fortaleciendo a través de la narración de literatura infantil fue la memoria, que más adelante ya les vamos a explicar un poco sobre eso. También nosotros lo que quisimos a partir de la narración de literatura infantil no solo era contar una historia, sino narrar desde diferentes maneras, utilizando diferentes materiales con el objetivo de captar la atención de los niños de inicial habilidades, con el fin de seguir fortaleciendo las funciones ejecutivas que ya hemos venido nombrando. Continúo con la estimulación multisensorial, la cual según Uriarte 2008 es un… lo siento… bueno según Uriarte 2008 es un instrumento que se maneja, que se emplea para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Asimismo se recurre a trabajar la capacidad más básica del ser humano. Entonces, ¿cuáles son? La sensación, la percepción y la integración sensorial. Esta estimulación multisensorial lo que nos permitió fue que los chicos, los niños, niñas y adolescentes accedieran al aprendizaje por medio de los sentidos. Bueno, en la propuesta metodológica, nuestra propuesta es la que hicimos basar en dos líneas de investigación, una en la línea de constitución del sujeto, porque nos dimos cuenta en las diferentes intervenciones que fuimos realizando en el centro, que los niños, debido a su complejo nivel de salud, estaban perdiendo la participación de las actividades que realizaban en el centro, no porque no quisieran, sino por los cuidados que se debían tener con cada uno de estos dos niveles. Entonces, tuvimos también en cuenta la línea de constitución del sujeto, porque maneja diferentes dimensiones, como son la dimensión socio-afectiva, la comunicación y la cognición. Nos pareció muy importante esta línea de constitución del sujeto, porque se basa o tiene como pregunta clave qué tipo de sujeto se constituye a partir de la comprensión de la diferencias y la diversidad. Entonces, esto fue lo que nos generó vincular a esta línea. También lo que hicimos vincular a la línea de pedagogía y didáctica, porque es una línea que no sólo se basa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educadores especiales, sino que también se basa en la atención de la población diversa, teniendo en cuenta la educación y el marco de inclusión educativa. Bueno, también en la línea de pedagogía didáctica, lo escogimos porque nuestra propuesta se basa mucho en metodologías y didácticas que nosotras mismas creamos para captar la atención de los niños y sobre todo porque fue un proceso, porque al principio los niños, mientras que nos conocíamos, muchas de las cosas se fueron dando en los diferentes procesos para poder realizar y contribuir a lo que realizamos finalmente con la propuesta pedagógica. Bueno, en nuestra metodología está el paradigma sociocrítico, el cual pues es como el paradigma orientador para poder llegar a la respuesta de esa problemática, es donde pues tenemos en cuenta el qué, el cómo, el por qué, el quién, después de lo que se va a investigar. Bueno, ya continuando con eso, tenemos el enfoque que es cualitativo, la idea no es como mirar qué tantas cualidades tienen los niños y niñas y adolescentes, sino qué capacidades tienen y cómo fortalecerles esas capacidades. Tenemos el diseño de investigación-acción, ese lo retomamos desde el autor Chemis, él nos propone la investigación-acción y la investigación-acción lo que nos da es como estar en constante reflexión, entonces estar en constante construcción, reflexión, observación, estar en constantes cambios que pues nos da la propuesta. Y aparte, ah bueno, él nos da como las fases de investigación, entonces está la primera que es la observación, la observación, nosotros hicimos la observación participante y ahí fue de donde salió como la caracterización del centro y de los niños y ahí fue también pues donde salió la problemática. En la planificación hicimos ya lo que era la propuesta pedagógica, como las estrategias y todo lo que se iba a hacer pues durante el proceso, pues teniendo en cuenta que obviamente también hay una constante observación, bueno igual las fases son como un ciclo constante. Está la fase de actuar que ya es como la implementación que hicimos en las diferentes sesiones, una de las diferentes actividades y está la parte de, observa, seguimiento y evaluación, que es donde pues se hace el seguimiento de todo el proceso, la evaluación de qué errores se pudieron cometer, qué cosas funcionaron, qué no y pues se va haciendo como el constante cambio. Bueno, nuestra propuesta pedagógica, como ya hemos ido mencionando, se creó a partir de las necesidades que nosotros observamos en los niveles de inicial habilidades, entonces como objetivo creamos poder fortalecer y mantener las funciones ejecutivas pues de estos dos niveles, utilizando como estrategia la narración de literatura infantil y la estimulación multisensorial. Para esto nosotros creamos un ambiente de aprendizaje que fuera flexible, que fuera cambiando, teniendo en cuenta las capacidades de los niños. Entonces, digamos, los materiales que nosotros fuimos construyendo siempre fueron cambiando, teniendo en cuenta las capacidades que los niños nos iban mostrando en las diferentes intervenciones. Entonces, al principio muchos de los materiales que ustedes ven acá no tenían texturas que después nos dimos cuenta que los niños reaccionaban a ciertas texturas y a otras no. Bueno, una de las estrategias que nosotros tomamos fue la narración de literatura infantil, lo que nosotros quisimos no fue simplemente narrar un cuento, narrar historias que ya se han ido creando, sino que nosotros fuimos vinculando sonidos, materiales, diferentes materiales, diferentes personajes, para captar la atención de los niños, para que cada uno de los momentos que nosotros construimos fuera afín a las capacidades de cada uno de los niños. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en la narración? Que a los niños les llamaba mucho la atención los sonidos, las texturas, la forma en la que nosotros entonábamos para narrar los diferentes cuentos. Los cuentos que nosotros utilizamos, la mayoría fueron creados por nosotras, entonces, digamos, lo que nosotros hicimos fue, utilizamos cuentos, canticuentos y canciones. Entonces, se realizaron dos planeaciones, una en el nivel de inicial y otra en el nivel de habilidades. Al finalizar el mes, nosotros recolectamos las tres narraciones que realizamos y creamos un cuento, en el cual lo hicimos también para lograr uno de los objetivos, que era la participación entre los niños y nosotros, las docentes en formación. Bueno, retomando la narración de literatura infantil, quiero resaltar también que nosotros durante el proceso aprendimos a seleccionar también los cuentos y canticuentos que más nos dieran resultado con los niños, porque necesitábamos, bueno, primero empezamos con cuentos largos, que quizás no se nos, se perdía la atención muy rápido. Entonces, ¿qué hicimos? En medio de los cuentos, emplear canciones que se relacionaran con el mismo tema, también cuentos en los que se pudieran repetir palabras, para que sea algo más, digamos, que nos contribuya también a la memoria, que es una de las funciones ejecutivas que estamos trabajando, y también, digamos, que esos cuentos fueron modificados, empleando palabras más conocidas para el contexto de ellos. Bueno, en cuanto a la estimulación multisensorial, lo que, pues como mi compañera mencionaba, nosotros entonces tuvimos en cuenta los tamaños, los colores, y veíamos la reacción que cada niño tenía respecto al material, por ejemplo, a algunos les llamaba mucho el color, y se iban todos los materiales y iban a hacer como de ese mismo color, sin importar la textura. Con otros teníamos ciertas reacciones que entonces lo cogían y lo tiraban porque no les gustaba, o lo mandaban de una vez para la boca. Entonces, bueno, para llevar todo esto, para que todo esto se lleve a cabo, activamente narrando tomó en cuenta la escuela, el modelo de la escuela activa. Entonces, en este modelo, la importancia de este modelo es que, digamos, tomaban la educación activa y práctica, partiendo desde los intereses, las capacidades y las experiencias de los niños, siempre y cuando respetando como las diferencias de cada uno de los sujetos. También el trabajo colectivo y el rol de la dinámica como una estrategia pedagógica. Bueno, para desarrollar la escuela activa, nosotros escogimos a las hermanas Agassi, ellas son pedagogas italianas que propusieron cinco principios pedagógicos, entonces dentro de ellos se encuentra el carácter globalizador, que como su mismo nombre lo indica, es un aprendizaje globalizador donde se tiene en cuenta diferentes áreas para que el niño aprenda. También se encuentra el valor de la alegría, que tiene que ver más con el juego y con lo que el niño quiere mostrar y permitirle que el niño muestre sus intereses para crear una experiencia. También se encuentra el conocimiento a través de la observación, que es donde el niño crea su propio conocimiento a través de la experiencia que ha vivido, se encuentra la valoración de la actividad de realización del niño, que es finalmente cuando el niño le da significado a lo que el niño aprendió teniendo en cuenta las diferentes experiencias que el niño ha vivido. Bueno, nuestra propuesta pedagógica se dividió en tres momentos de lectura, como ya habíamos mencionado, entonces el primer momento es prelectura, en el cual nosotros activamos a los niños, entonces lo que nosotros realizamos en este momento es que les permitimos que los niños toquen los diferentes personajes e interactúen con ellos. Entonces, bueno, antes de eso, se me ha olvidado, nosotros creamos una canción de saludo con el objetivo de activarlos y de saludarlos de una forma diferente, de igual manera también creamos una canción de despedida para finalizar las actividades. En el siguiente momento, bueno, en el momento de prelectura, se enfoca en las funciones ejecutivas de activación y emoción. En el siguiente momento que es lectura, entonces en este momento ya desarrollamos la narración, es cuando comenzamos a narrar el cuento que nosotras hemos creado, pero lo que nosotros hacemos en este momento es como realizar pausas y realizar preguntas de lo que está sucediendo a los niños, permitiendo que los niños sean los que tomen la narración y sean ellos los que interactúen los personajes en el transcurso de todo el proceso. El otro momento es postlectura, que es ya cuando realizamos como la retroalimentación de lo que acabamos de narrar, preguntándole a los niños cuál fue de los personajes el que más les gustó. En este momento nosotros no pretendíamos como por su discapacidad que nos dieran una respuesta, pero que sí con su cuerpo y sus gestos lograran expresarnos lo que estaban sintiendo. Entonces muchos de los niños cuando les mostrábamos los personajes, nos indicaban con su mirada cuál era de los personajes el que más les gustaba. o estiraban su brazo para escoger alguno de los personajes. Levantaban las cejas, también muchos de ellos como siempre estaban acostados, cuando les pasábamos los personajes se levantaban o trataban de levantar la cabeza para mostrar el interés sobre lo que estaba sucediendo. Les vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que nosotros realizamos durante estos procesos. Entonces, el personaje que se encuentra acá, le dimos el nombre de Camaleonardo, que lo tomamos en base a un camaleón, pues porque cambia de diferente color. Entonces en el momento de prelectura, marcamos el momento con el color rosado. En el momento de lectura, marcamos el momento con el color naranja. Y finalmente, en el momento de postlectura con el color azul. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque nos dimos de cuenta que queríamos que los niños de cierta forma entendieran la pausa entre cada momento, para que entendieran un poco más lo que estaba sucediendo. Lo hicimos de esta manera porque los niños tenían la posibilidad de como de cogerlo y con la ayuda de nosotras, como de interactuar para darle color al camaleón. Bueno, digamos los cambios de los materiales que ustedes ven acá, han sido bastante drásticos, porque los diferentes personajes que nosotros realizamos, como ustedes pueden ver ahí, son las máscaras. Estos personajes al principio no tenían tantas texturas, porque nosotros nos dimos cuenta que muchos de ellos les molestaban, entonces nos tiraban las texturas, pero cabe aclarar que esto se fue cambiando cuando los niños fueron sintiendo como más, sí como que sintieron como más afecto hacia nosotras. Entonces ya comenzamos a colocarle un poco más de textura, para que se volviera algo más real y los niños reconocieran las diferentes partes de los animales. Bueno, más adelante los personajes los fuimos adaptando, entonces ya no eran solamente con texturas, sino que les comenzamos a poner tela. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las telas le llamaban mucho la atención y reaccionaban a las diferentes telas que ustedes ven ahí, como el conejo, el ratón, y porque la tela nos permitía darle diferentes olores. Entonces cuando nosotros le acercábamos a los personajes, los niños reaccionaban mucho. El personaje de acá, Pinocho. Bueno, con Pinocho pasó algo muy interesante, que fue uno de los últimos personajes que nosotros creamos, y con él nosotros quisimos hacer la narración un poco más real. Entonces, ¿qué hicimos? Pinocho tiene un poco de olor, aunque ya se le ha ido, pero sí, tiene un poco de olor para que los niños lo lograran percibir, y lo que nosotros creamos fue que, como en la historia de Pinocho, pues hablan de que Pinocho, entre más mentiras dice, se le va creciendo la nariz. Lo que nosotros hicimos, fue crear diferentes narices, para que el proceso se hiciera mucho más real, y permitirle a los niños que interactuaran colocando las diferentes narices. Se habla que en el cuento de Pinocho, Pinocho tiene los pies y pues es de madera, entonces también lo hicimos por ese lado, para que fuera algo más real, y más significativo para cada uno de los niños. Bueno, este personaje de acá, se llama Gruñón. También tenemos uno que se llama el títere, que es Lupe. ¿Qué pasa con este muñequito? Lo que nosotros hacemos al principio, cuando cantamos la canción de saludo, es con este personaje, interactuar con los niños. Entonces, cuando nosotros llegamos al inicial de habilidades, lo que nos representa a nosotras, las docentes en formación, es el títere de Gruñón, que hace parte de inicial, y Lupe, que es una vaca, que hace parte del nivel de habilidades. Bueno, este personaje que vemos acá, este burrito, entonces lo basamos en la canción de A mi burro le duele la cabeza. Entonces, en esta canción, al burro, pues, se le, pues, narra que le duele, digamos, las orejas. Entonces, al burro se le puede quitar las orejas, y esto lo hacíamos con el fin de que los niños los pudieran colocar y quitar, como también que le dolía, le ponían una bufanda, entonces le colocábamos la bufanda, todo con el fin de que en los diferentes momentos se hiciera mucho más real. Estas frutas fueron las primeras que nosotros creamos, entonces las frutas ya le colocamos un poco de olor, entonces cuando los niños las sentían, lo primero que les llamaba la atención era que se los llevaban al rostro, porque sentían el aroma, entonces esto generó que nosotros siguiéramos construyendo más y más personajes. ¿Qué fue lo interesante de los personajes? que le dimos un nombre a cada uno, entonces los personajes, ya digamos, Pinocho no se llamaba Pinocho, sino se llamaba como uno de los niños de los niveles. El esqueleto no se llamaba, pues esqueleto, sino se llamaba como uno de los niños de habilidades, y los niños así se sentían como más afín hacia lo que nosotros estábamos realizando. Lo que pueden ver ahí, las pulgas, también tienen olor, y lo que nosotros hicimos con las pulgas, fue que se le podían pegar en la ropa a los niños, entonces esto generaba también muchas más respuestas. Y ya. Cuando nosotros utilizábamos una canción, siempre hacíamos como una introducción con una narración, con una narración en donde se articularán los personajes. En ocasiones, si había disposición con los niños, entonces le dábamos un personaje para que ellos directamente entraran a interactuar con nosotros e hicieran parte de dicha narración. La resistencia de los materiales sí fue cambiando, empezamos con Fomi, y no nos resultó, terminaron todos los pedazos por todo lado. y ahora lo que más pudimos trabajar fue como el cartón que nos dio como esa resistencia. Bueno, en cuanto a los resultados, en cuanto a los resultados, empezamos con un reconocimiento de los NNA, no es que en este centro no los reconozcan, allá de verdad, los… digamos que la atención que les prestan es muy buena, muy adecuada, a mi parecer. Pero, sin embargo, lo que activamente Narrando logró fue que ellos también reconocieran que, aparte de que tienen dificultades de salud, ellos también tienen emociones, sentimientos, y que los profesionales se fueran también adentrando con esas emociones que ellos tenían. entonces, ya ellos sabían identificar que cuando nosotros le pasábamos cierta textura, entonces empezaban a gritar, entonces ya no con eso, entonces ahí es que yo sí sabía que él decía eso, pero entonces no tenía idea por qué lo hacía. Cosas así. La interacción entre pares y profesionales, por su misma complicación a nivel de salud, entonces cada nivel estaba en su respectivo lugar. Lo que activamente Narrando propuso fue que pudiéramos reunirlos, aunque sea una vez al mes o pues ya últimamente ya eran casi todas las sesiones, los podíamos unir, no solamente con inicial y habilidades, sino en ocasiones con chicos de otros niveles, para que ellos empezaran a interactuar y la respuesta fue muy buena, porque empezábamos con actividades de activación, como, no sé, como jugar un partido, cantar canciones, y eso hacía que ellos, su respuesta a nivel emocional era muy buena, fue muy buena. bueno, respecto a las funciones ejecutivas, los resultados que nosotros observamos finalmente fue que los niños cuando realizábamos la activación sí existían respuestas por parte de ellos, pero esto fue como un proceso, porque al principio no teníamos ninguna respuesta, pero con el pasar del tiempo sus procesos ya fueron cambiando y su modo de actuar también. Bueno, yo les voy a hacer una aclaración, no sé si antes lo hicimos, cuando nos referimos a NNA es niños, niñas y adolescentes, por si de pronto no lo habíamos dicho. En cuanto al impacto que tuvo el material, pues ya como lo habíamos dicho, cuando digamos si en sesiones no se llevaba el material era muy complicado que se desarrollara de la misma forma, el material siempre impactaba mucho, les causaba felicidad, o sea, era como solo verlo y ya como que mostraban sus respuestas. En cuanto al ambiente, el ambiente también fue bastante importante, se les mostraba mucho como la emoción, cuando los sacábamos a las canchas, cuando decorábamos el aula con muchas cosas, pues generando el ambiente que ellos vean que entran y entran a algo diferente. Entonces, sí fue bastante impactante el ambiente, fue muy importante, los tratábamos de sacar las canchas al auditorio, al pasillo, a donde pudiéramos que se pudiera pues realizar la actividad. Bueno, uno de nuestros objetivos fue que la propuesta pedagógica no solo se quedara con lo que nosotros habíamos desarrollado, sino lo que nosotros pensamos fue dejar un baúl que se llama Mágico Baúl Literario en el cual vamos a dejar todos los personajes que nosotros realizamos con una explicación de cómo deben trabajar los personajes con cada uno de los niños, explicando cada uno de los momentos y teniendo en cuenta que muchos de los profesionales del Centro Renacer estuvieron acompañándonos en muchas de las actividades, entonces conocen todo el proceso de cómo manejar todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Y estas son las imágenes, pues algunas de las imágenes que, de las actividades que realizamos, si ven en esta parte izquierda, el león que se encuentra, creo que está, el león que tiene ella no tenía texturas y ya finalmente en las diferentes etapas ya los fuimos colocando muchas más cosas para que los niños sintieran que en realidad pues el león tiene la textura del pelo que el león tiene. Muchas gracias. Gracias. Que si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de explicarles, de contarles alguna duda. Con el material, digamos, los que estamos mirando que tienen tela no representó algún inconveniente los olores porque algunos sí serán como fuertes entonces no fue como problemático. En cuanto a lo de la tela pues sí, nosotros nos dimos cuenta que al principio los niños de la curiosidad se llevaban muchos de los materiales a la boca entonces lo que nosotros hicimos los olores lo que nosotros hicimos fue a muchos de ellos pues acá digamos a muchos de ellos les colocamos contact y los quisimos hacer en tela porque dan la facilidad de lavarlos porque si los olores sí pues es algo normal pero si lo pensamos en digamos pinocho que se puede lavar y da la posibilidad de de eso de eso de lo que tú mencione ¿no? Bueno igual en cuanto al olor también fue interesante que lo que tú dices algunos tienen mucho olor y lo que hacían ellos era alejarlo eso también es una respuesta para nosotros y como otros lo abrazaban y seguían no quitaban no retiraban su nariz del del muñeco que estaban que tenían en ese momento y al igual por eso no todos los materiales tienen olor son muy pocos pues también por la reacción y pues no como no afectar algo en ellos Los cuentos que ustedes mencionan al principio dijeron que ustedes los habían creado pero digamos lo que hicieron fue hacer adaptación sobre cuentos que ya existieron o realmente crearon porque digamos el burrito ya existe de pinocho Yo no hice la claridad en eso en cuanto dije que creamos algunos de los cuentos es que nosotros tomamos digamos un ejemplo como realizábamos una planeación en inicial un día y en habilidades otra entonces lo que nosotros realizábamos es que una semana realizábamos el cuento de pinocho a la siguiente a mi burro le duele la cabeza a la siguiente el baile del esqueleto entonces uníamos esos tres cuentos y creábamos un cuento a partir de lo que nosotros habíamos visto y ya creábamos cuentos pero teniendo en cuenta todo lo que había sucedido y le dábamos nombres de los niños a los cuentos pues a partir de las diferentes narraciones canciones y canticuentos Bueno una aclaración es que digamos cuando se tomaban las canciones por ejemplo la del burro se toma la canción pero se hace como o sea nos inventamos como un cuento que se relacione con la canción y ahí sí para poder pues para poder articular la canción ya los que sí se crean crean como tal de nosotras es los que ella nombra que son los grupales que es la unión como de los tres cuentos que se hace durante el mes ese sí es creado por nosotras el resto es como se toman como las canciones y se hace como una adaptación al cuento porque pues no es solo la canción sino es narrarlo entonces se hace como una narración pequeñita y se articula la canción así es como hicimos las actividades hola buenas tardes a todos y todas pues las felicito me parece muy interesante la propuesta pienso que lanzarse dentro de nuestro campo como educadoras especiales hacer materiales complejo sobre todo porque siempre nos han visualizado únicamente como la perspectiva de adaptar y hacer toda una propuesta como mediación de un aprendizaje de un proceso comunicativo bueno y de todo lo que proponen me parece muy interesante me gustaría muchísimo que me contaran y nos contaran a todos también porque pues perdón si ya lo dijeron yo llegué un poquito después de que habían iniciado pero sí me gustaría que me aclararan también por las imágenes que vi si ustedes hicieron alguna adaptación o tuvieron en cuenta digamos en la creación de los cuentos el ciclo vital el momento vital de los jóvenes porque pues allí no veían niños niños o sea niños digamos en nuestro contexto hasta los 12 años ¿cierto? pero allí había unos chicos más grandes veo los personajes y las canciones de las que ustedes están mencionando como para un cierto momento vital y me gustaría saber también si consideraron los diferentes momentos vitales de los jóvenes que aparecen allí cuando ustedes dicen niños, niñas y adolescentes bueno esta propuesta también se nos pasó decir que nosotros la tuvimos en cuenta debido a que ya había una experiencia anterior con un profesor de música que estaba realizando como estos cuentos pero infantiles entonces digamos lo que nuestra propuesta hace parte es de lo infantil para que en algún momento también pues puedan pasar a hacer otro tipo de cuentos sin embargo digamos en la creación lo que nosotros le decíamos en la creación de los cuentos grupales ya no solamente eran tipo infantil sino que ya incluíamos cosas más como para la edad de los niños de los adolescentes bueno en cuanto a lo que tú dices de la edad al principio habíamos bueno pues como en el transcurso siempre hemos dicho que son niños, niñas y adolescentes entonces si se ha tenido como en cuenta que hay población hasta la adolescencia y y sí retomando lo que dice Adriana siempre como que los cuentos que hacíamos grupales se aterrizaban un poquito más a la realidad pues aprovechando la edad ¿alguien más? Sí, en cuanto a eso lo que menciona mi compañera es que nosotros quisimos hacer las actividades y los cuentos más reales no algo que se convirtiera en un simple cuento infantil que nosotros estamos contando a niños infantil sí entonces nosotros lo hicimos más real por eso muchos de los personajes de nosotros cuando nosotros narrábamos los cuentos llevábamos más a que los niños crearan sus propios aprendizajes entonces al cambiar las narices entonces nosotros también hablábamos pues les mencionábamos bueno cuál es tu nariz y bueno vamos a mover las piernas pero que eso convirtiera algo real y no solamente en los cuentos que todos nosotros conocemos gracias bueno yo también quisiera felicitarlas creo que el desarrollo de materiales una de las acciones puntuales que desde la licenciatura en educación especial tiene un nuevo significado más por el ejercicio del rol que le da el educador especial y creo que para los estudiantes que están transitando por los PPI en donde abordamos toda la línea de lo que es mediaciones comunicativas o artes y lenguajes identifican que en el desarrollo de material confluyen por lo menos en este PPI nos están comentando cómo el impacto de la comunicación mejoró determinantemente cierto ese proceso de interacción con el otro con el sujeto la pregunta va más allá y quisiera que ustedes nos dijeran cómo sienten que este PPI robuste cómo sienten que esto aportó a su rol se sienten robustecidas qué elementos creen que les dio para salir a ejercer ya en campo y que ustedes digan no profe o compañeros creo que si tuviera tal o tal situación en aula o tal o tal situación en otro contexto porque si se dan cuenta es identificar que el rol del educador especial puede estar en otros procesos cómo se sienten ustedes qué elementos les dio el PPI bueno como había comentado algo que me marcó fue como el reconocimiento hacia los niños o sea yo siempre estuve en unas prácticas en donde las respuestas eran bien claras con ellos no al principio nosotras nos desesperábamos porque esperábamos como una respuesta más clara pero qué quiere pero qué hacemos pero él no reacciona pero no nos quiere mirar pero nos llora cada vez que nos acercamos a él el aprender eso el tener la paciencia como estar observando cada uno de sus movimientos de sus gestos y el aprender a conocer cada niño pues no sé a mí me parece que eso fue lo que a mí más me marcó fue como el reconocimiento que hay que hacer más allá de las palabras que ellos pueden decir el reconocimiento gestual el de sus movimientos su posición bueno yo creo que otra cosa importante es como partir de sus intereses o sea siempre es tener en cuenta a ellos qué les gusta qué les interesa esas experiencias previas que nos permiten cómo cómo influenciar más cómo en ese en ese aprendizaje que se les puede cómo aportar entonces es muy importante siempre tenerlos muy en cuenta y sus intereses o sea sus gustos por ahí como que todo es más facilito bueno yo creo que la manera más fácil de trabajar con una con una población como la como la que nosotros tenemos que tenían discapacidad intelectual es llegarle a los niños es casi hacer parte de su entorno y de su familia ¿por qué? porque al principio nosotros nos dimos cuenta que sí tenían terapeutas pero pues muchas pues sí era algo como más ven vamos a hacerte algún movimiento pero nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta que el vincularnos con ellos casi como si fuéramos como hiciéramos parte de Renacer fue lo que logró los resultados que hemos ido mencionando porque muchos de ellos ya cuando tan solo con vernos ya cambiaban su estado de ánimo comenzaban a moverse sonreían ya ven como que solamente con vernos ya sabían que algo iba a suceder que íbamos a jugar que lo que normalmente ellos realizaban en su diario iba a cambiar buenas tardes a todos bueno como se pueden dar cuenta yo estoy con la comunidad sorda y quería preguntarles a ustedes si a ustedes les llega un niño sordo ¿cómo hacen para los títeres o cómo hacen para interactuar con ellos? no entiendo cómo sería el proceso ahí si les llega un chico sordo el proyecto que bueno aunque pues la población que nosotros trabajamos no había ningún niño sordo pues pienso yo que la forma de abordar a los niños es teniendo en cuenta pues si sus intereses sus habilidades sus capacidades para lograr si trabajar con ellos de igual de igual forma pienso desde mi punto de vista que el trabajar con una persona sorda no es necesario muchas veces saber lengua de señas pues bien porque muchos de los educadores especiales no manejan totalmente la lengua de señas pero tienen amigos en su entorno que son sordos y manejan una interacción buena son amigos si entonces trabajaría más como desde la forma de expresión como de mostrarle que algún material se siente como de forma bien esto es rugoso y esto te va te va a mostrar algún impacto en tu cuerpo entonces pienso que en las expresiones y pues los cambios que tenemos todos no es necesario saber lengua de señas para poder trabajar con un niño sordo porque en los procesos que nosotros trabajamos nos dimos pues yo creería que los niños vendrían con lo básico de lengua de señas entonces tendríamos que buscar otras maneras y como educadoras especiales tendríamos que buscar otros apoyos para llegarle al niño no tan solo a partir de la lengua de señas bueno yo las quiero felicitar también aunque no las pude convencer que se unieran a la línea de artes y lenguajes como escucharon al principio la articularon desde constitución del sujeto y pedagogía y didácticas yo digamos que me siento gratamente sorprendida porque veo que utilizaron lenguajes artísticos dentro de su intervención entonces haría dos preguntas la primera y creo que puede estar un poquito articulada con la que acaba de ser la compañera es por lo que ustedes describen tengo entendido que la población eran niños y jóvenes muy dependientes que estaban en una institución de tipo más bien asistencialista es lo que entiendo y ustedes eligen una estrategia de intervención como es la literatura que está basada en la palabra en la palabra oral y en la palabra escrita y aparte de eso se vinculan con la multisensorialidad ¿qué habilidades o qué fortalezas sí, qué habilidades tuvieron que desarrollar ustedes como educadoras especiales para vincular la parte de narración a los procesos de comprensión de estos chicos que entiendo que seguramente no todos se vinculaban solamente a través de la palabra ustedes mismas nos decían teníamos que cambiar algunas palabras para que nos comprendieran esa sería la primera pregunta ¿qué fortalezas desde lo narrativo tuvieron que fortalecer desde la utilización del cuerpo supongo yo y la segunda es que también hablan mucho de la música la vincularon en un momento de saludo la vincularon en un momento de cierre ¿por qué la música? ¿qué habilidades o qué potencial tiene este lenguaje artístico aparte de la motivación que ya lo mencionaron para conectar los objetivos que tenían ustedes desarrollados en su proyecto o simplemente fue casualidad? bueno los cambios que nosotros que nosotras digo con nosotros que nosotras tuvimos que tener fue pues muchas pues nosotras al principio no teníamos esa expresión corporal que se necesita para narrar un cuento obviamente si uno pues si uno cuenta una historia pasito sin ganas pues a los niños no les motivaba para nada pero cuando nosotros comenzamos a utilizar nuestro cuerpo a cambiar los tonos de voz a ser más expresivos a ser parte al niño de la narración fue cuando comenzamos a ver los resultados entonces si tuvimos que cambiar un poco las expresiones de nosotras ser un poco más sueltas en cuanto a la expresión corporal en los tonos de voz a prácticamente a dejar la pena a un lado y vincularnos con los niños niños y adolescentes bueno en cuanto a la pregunta de la música nosotras nos dimos cuenta o sea en el principio no la estábamos usando con el tiempo nos dábamos cuenta que sonaba alguna ocasión o algo y ellos como que captaban su atención en eso entonces digamos que la música cuando tratamos de colocarla o hacerle uso cuando están como que se dispersan entonces como que bueno vamos a hacer otra cosa para captar otra vez la atención entonces la música fue una de las ideas que surgieron como para volverlos a traer a la actividad también la canción que nosotros creamos al principio de salud y despedida también fue creada con el objetivo de activarlos porque no solamente era llegar a intervenir con ellos sino también tener como un comienzo agradable para que los niños se soltaran un poco se activaran saludarlos de una forma agradable para que el resultado de toda la narración fuera algo bueno porque muchas veces cuando no realizamos la canción y comenzamos a intervenir nos dimos cuenta que los resultados pues no eran los mismos los niños pues siempre los niños niñas y adolescentes siempre en algunos momentos como que se incomodaban entonces al tener esa relación entre los niños y nosotras fue mucho mejor al realizar la canción de saludo y la canción de despedida entonces se creó fue para activar a los niños de hecho no solamente con la activación sino a mi parecer trasciende las cuatro funciones ejecutivas que nosotros tenemos porque es activación y obviamente la música ellos escuchan música pero la mayoría escuchan música y de una dirigen su mirada a donde está y se quedan foco que es la atención y ellos se quedan de una vez ahí es el momento en donde nosotros aprovechamos y volvemos a retomar actividad memoria porque nosotros como les habíamos comentado en la narración nosotros utilizamos palabras que se repitan también en las canciones buscamos palabras que se repitan y que sean digamos como que se acerquen al contexto que ellos están que ellos tienen en su diario vivir y emoción pues obviamente la música como hay algunos niños niñas y adolescentes que la música de una vez los pone felices hay otros que cuando la música está muy alta y si tiene ciertos sonidos los altera entonces pues digamos como que la música fue algo muy me parece fue algo muy elemental muy importante en este en activamente narrando bueno buenas tardes nosotras acá con mi compañera nos surgió una pregunta y es como ustedes lograron diferenciar como esa construcción que se tiene del joven con discapacidad a la del niño en términos pues de toda la construcción narrativa que se hizo en tanto vemos que el material o las historias pues están dirigidas un poco más a lo infantil entonces digamos que si nos causa como esa pues no preocupación pero si como como se manejo esa diferencia en tanto pues un niño con discapacidad tiene una construcción diferente a un joven con discapacidad digamos eso es necesario que como educadores especiales lo tengamos en cuenta porque no solamente nuestra formación va dirigida pues a una población infantil sino pues a toda la población en general bueno en cuanto a la pregunta de las compañeras si yo creo que nos habían mencionado anteriormente que el hecho de trabajar con cuentos infantiles que si nosotros llegábamos al punto de que aparte pues teniendo en cuenta que también había adolescentes convertíamos todo en algo infantil entonces pues nosotros lo que quisimos fue abarcar por eso la línea de constitución del sujeto porque desde allí es donde uno puede hablar que el sujeto se constituye de diferentes maneras ¿por qué? porque si los niños y adolescentes del centro Renacer tienen discapacidad intelectual pero no por eso se les limita entender y comprender todo lo que nosotros estábamos realizando cuando nosotros narrábamos no narrábamos de una forma infantil y viendo al niño como si pues tiene la discapacidad vamos a hablarles de diferente manera sino lo comprendimos desde el sujeto igual que nosotros que estaba comprendiendo lo que estaba sucediendo tanto así que hubo un vínculo muy significativo entre los niños niños y adolescentes y nosotras las docentes en formación cabe aclarar que lo que nosotros nos quisimos enfocar no fue en la discapacidad fue en las capacidades que tenían los niños en las capacidades de comprender cómo suena un carro cómo suena un pájaro qué sucede cuando tocamos un material qué sucede cuando existe un olor que ellos normalmente no perciben nosotros dejamos la discapacidad de un lado y comenzamos a pensar en las capacidades que tenían los niños del Centro Renacer para construir toda nuestra actividad nuestra actividad a pesar que trabaja la narración de literatura infantil no se basa en sí en prácticamente cómo en ver qué son niños sino en otros procesos es que es por eso que hay que comenzar a verlo desde cómo se constituye el sujeto muchos autores han querido sustentar cómo se constituye un sujeto y es por eso que se tiene que hablar de una población diversa de las capacidades que tienen las personas de las habilidades dejando aparte la discapacidad que tiene la persona Bueno yo no es tanto una pregunta sino un comentario a la última pregunta que realizar y es que yo pienso que un cuento infantil no por tener las características de ser infantil le enseña solo a los niños uno puede leer Pinocho a los 10 a los 9 a los 21 y sigue aprendiendo y pues cada vez va a seguir sacando más más contenido del cuento y más provecho Buenas tardes creo que es para felicitarlas es un proyecto que nos lleva a contemplar que todas esas actividades las llevamos a una vida real soy egresada de la UPN hace un año y creo que todo esto todas las actividades que estas chicas hacen lo fortalecen a uno como profesional porque cuentan con un aula de 25 estudiantes con discapacidad intelectual y justamente son estas actividades las que yo trabajo con ellos cuando nombran lo de ser sordo tengo dos chicos que no hablan entonces estas actividades lo que hacen es que ellos se enriquezcan y quieran participar más ¿por qué? porque son actividades que los motivan que los hacen participar y no necesariamente tienen que expresarlo todo hablando o sea con es suficiente para que nosotros como docentes de educación nos juntamos de esta carrera muchas gracias a todos por haber asistido continuamos con nuestro segundo grupo de socialización de PPI3 nuestro proyecto se llama un universo de sentidos matices en la comunicación e interacción en el planetario de Bogotá las docentes en formación que participaron en este proyecto son Carol Giselle Cortés Paula Andrea Herrera Marilyn Tatiana Osorio Zuliet Yuriani Ospina Emperatriz Ospina Irene Piscitelli Andrea Natalia Poveda Ana Yuli Rodríguez Ivonne Salinas y Jessica Ginette Sedano asesoradas por las docentes Ilva Milena Jiménez y María Margarita Ochoa Bueno, buenas noches Bueno, nosotros hoy tenemos el gusto de presentarles nuestra propuesta pedagógica investigativa que se denomina un universo de sentidos matices en la comunicación interacción en el planetario de Bogotá Bueno, para esto vamos a realizar un viaje intergaláctico Listo Como se ve en la imagen vamos a pasar por varias estaciones la primera estación se llama abordaje de la nave después vamos a pasar por despegar hacia el espacio siguiente en órbita después propulsión espacial después retorno al planeta Tierra y finalizamos con aterrizaje Bueno, ustedes se me preguntarán si tienen algún orden estas así como yo las dije pero en realidad nosotros en el planetario no realizamos este proceso lineal las diferentes estaciones las realizamos de manera aleatoria o sea en diferentes durante el proceso retomamos diferentes de las estaciones que nombré anteriormente entonces por eso no tienen ni flechas y pues las secuencias para poderles explicar el proceso Bueno iniciamos con abordaje de la nave Entonces en el abordaje de la nave haciendo la analogía como en el caso de un astronauta cuando va a realizar este proceso pues el astronauta se da cuenta de que todos sus elementos estén bien organizados de que tenga los objetos que necesita para este largo viaje revisa muy detalladamente que todo esté en su puesto y que esté bien para realizar este viaje Entonces ya aterrizándolo al planetario nosotros realizamos un recorrido primero histórico después en el escenario miramos los diferentes talleres también participamos observando lo que realizaban en los diferentes escenarios que estaban en este escenario como el museo la astroteca la astroluboteca observamos realizamos un primer acercamiento observando pues todo lo que había en este escenario también tuvimos bueno realizamos nos basamos metodológicamente desde desde el enfoque cualitativo nosotros nosotros trabajamos desde la el proyecto se orientó desde la línea de artes y lenguajes que busca a partir de las cuales se reconocen los pilares fundamentales que son la lúdica la cultura y los lenguajes artísticos que eran como los diferentes medios para poder trabajar el tema de comunicación e interacción con las personas esta es la oportunidad para sensibilizar para potenciar habilidades para describir para trabajar los intereses por medio del reconocimiento de sí mismo como un sujeto cultural e histórico y desde el reconocimiento del otro dándole validez a sus intereses dándole valor a su identidad también desde el reconocimiento del contexto donde se está desenvolviendo y permitiendo que por medio de estas interacciones que se presentan entonces se permite esa construcción de discursos una construcción permanente del discurso de saberes de conocimiento en el contexto o en el espacio donde se está desenvolviendo también los elementos de investigación que se llevaron a cabo metodológicamente para la realización del proyecto fueron desde el enfoque investigativo el cualitativo desde el paradigma investigativo el crítico social y desde el diseño de investigación el IA la investigación desde el diseño de investigación la investigación de acción entonces desde el enfoque cualitativo buscamos se busca comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto en este enfoque se busca que a partir de esas esas vivencias de los de los contratistas que ellos nos contaban por medio de las entrevistas estructuradas que inicialmente se realizaron entonces a partir de las entrevistas de la observación de los grupos de los grupos focales que se realizaron tuvimos la posibilidad de conocer cuáles eran esas concepciones que ellos tenían acerca de la población con discapacidad aparte de cuáles eran sus intereses de querer trabajar con la población y también de cuál era la problemática que se estaba presentando en este escenario de acuerdo a esa falta de herramientas para ellos abordarlos desde el paradigma de investigación crítico-social se buscan promover las transformaciones sociales dando respuestas a problemas específicos presentes en las comunidades con la participación de los miembros de sus miembros crítico-social entonces a partir de esta se permite trabajar con ellos desde las diferentes experiencias que ellos también narran son sus narrativas sus experiencias que ellos cuentan para dar pie al desarrollo de las actividades y pues cuáles son esas concepciones que ellos también tienen desde la investigación acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación la acción y la formación realizada por profesionales acerca de su propia práctica aquí tuvimos en cuenta inicialmente nosotros realizábamos unos ejercicios hicimos unos encuentros de unos encuentros de saberes gracias donde ya para el desarrollo de la propuesta en esos encuentros de saberes hicimos unas orientaciones llevaron a cabo unas estrategias para tener en cuenta en el trabajo con la población con discapacidad ya para cuando se fue a llevar a cabo el desarrollo de la propuesta se trajo al contexto de la población con discapacidad ellos debían de implementar llevar a cabo esas orientaciones que aplicarlas con la población y a partir de ahí fue donde ellos se miraban qué tipo de orientaciones y ajustes se debían de hacer para el desarrollo de la actividad ya en un segundo momento una cosa que nos faltó bueno me faltó comentar es que nosotros estamos trabajando con algunos de los funcionarios del planetario Bogotá entonces un poco para contextualizar esto trabajamos con los mediadores con los educadores y también con los anfitriones los mediadores son los encargados de realizar el recorrido en el museo que se encuentra en el planetario por otra parte los educadores son los encargados de hacer talleres y de realizar algunas actividades por fuera del planetario en algunas instituciones públicas y por último los anfitriones son los encargados de realizar la bienvenida al público general y de ubicar a las personas en los diferentes escenarios que se encuentran en el planetario buenas noches ahora vamos a irnos a despegar hacia el espacio que es la estación número 2 para esto necesitamos mirar y reconocer cuál es el contexto cuál es la población qué materiales están utilizando cómo lo vamos a hacer cómo se están desarrollando las actividades en los diferentes escenarios del planetario de Bogotá realizamos una observación participante y no participante que consistió en mirar qué población asiste al planetario de Bogotá cuáles son las funciones de los educadores los mediadores y los anfitriones y también mirar por otra parte no solamente la discapacidad sino la otra población y el público en general entonces tenemos los afrodescendientes las personas indígenas y para eso hicimos unas entrevistas estructuradas a estos funcionarios ¿en qué consistieron las preguntas? primero saber para ellos qué es esto de la discapacidad qué entendían por la discapacidad qué entendían por la inclusión si el planetario era un espacio que atendía realmente a las necesidades y requerimientos de toda la población en general no solamente la discapacidad sino de toda la población si ellos recibían capacitaciones si la recibían qué tipo de capacitaciones recibían con qué frecuencia y también si llegaba una persona en condición con discapacidad qué iban a hacer ellos cómo iban a trabajar eso fue básicamente las entrevistas que se realizaron con ellos también se realizó un grupo focal estaba direccionado desde tres categorías desde tres categorías como de profundización estas eran las concepciones de discapacidad de multisensorialidad y talentos excepcionales también la segunda estaba relacionada más con las experiencias con las experiencias que los funcionarios perdón habían corrido tendrían tanto en el escenario o por fuera de ella de manera más personal más familiar y por último en relación ya al contexto era saber más si el contexto es decir el planetario estaba presentando como todas estas posibilidades para que las personas pudieran acceder para que pudieran participar que pudieran acceder al conocimiento que pudieran desarrollarse más allí en ese escenario para ello se realizaron cinco actividades como tal en esta figura que tenemos acá al frente sol y la luna la idea era que ellos pudieran presentar a partir de unas actividades sus posturas sus pensamientos sus ideas todas las intenciones o todos los conocimientos que tenían frente a cada una de esas categorías entonces estos papelitos que están de colores los azul de verde reciclóricos en el sol ellos colocaron primero hicieron un proceso reflexivo entonces ellos dijeron bueno nosotros contamos a nivel de planetario contamos con ciertos aspectos que favorecen tanto la participación como la accesibilidad de las personas con discapacidad ellos lo ubicaron en todo el centro del sol con los papelitos que ustedes encuentran ahí en colores ¿qué les faltaba también? entonces miraba por ejemplo si no contaban con infraestructura si no contaban con la preparación entonces toda esta parte de la luna en la mitad lo colocaron allí y sus propuestas y a lo que más o menos ellos le estaban apostando como tal desde su rol y desde su planetario como tal están en la o sea están como en intersección entre el sol y la luna son los que están en la parte de abajo si quieres si gusta pase y no de alguna opción que ellos como tal tuvieron ¿los pueden colaborar? ¿alguien? 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 ¿cualquiera? ¿se guarda que en el sol? ¿la que no entienden? ok en el sol uy pero ¿sabes que sale el doctor? no la entiendo voluntad y disposición del equipo indagar formación propuestas el espacio no es favorable otro dice construcción de experiencias con personas con no entiendo evaluación con población evaluación de los espacios accesibilidad y sensibilización del equipo que las propuestas se conviertan en realidades talleres charlas visitas los productos deben empezar a ser parte del portafolio del planetario conocer el grupo o población ay pero eso no entendí ¿una de estas también está? disposición del personal del planetario esplazamiento entre espacios y ubicación geográfica como se pudieron dar cuenta pues ellos nos plasmaban ahí con qué cuentan qué consideran que les falta como tal como escenario como las personas que están en interacción directa con la población con discapacidad y las propuestas que tenían a partir de la información que se recopiló o que se recogió en la observación tanto participante como no participante en las entrevistas y en el grupo focal se pudo dar más o menos como la idea de cuál era la problemática central que se estaba presentando como tal en el escenario también a partir de allí se propusieron en primer momento unos objetivos que pues posteriormente ya fueron cambiando ya dependiendo de las necesidades y de los requerimientos de la población a continuación le damos paso a la tercera estación la tercera estación la llamamos en órbita en órbita es cuando la nave espacial ya se encuentra en el espacio y esta se encuentra en órbita en la órbita de la tierra cuando nosotros estamos en órbita identificamos esa problemática que a partir de la información que nos contaron nuestras compañeras es decir de la contextualización del planetario y aquella información brindada o recolectada por los funcionarios del planetario nos dimos cuenta que a pesar de este escenario ser muy enriquecedor los contratistas o los funcionarios no contaban con las estrategias necesarias que facilitaban la comunicación e interacción con las personas con discapacidad que asisten a él en esto se pudo evidenciar por algunas afirmaciones también que dijeron en las entrevistas que se las voy a decir por ejemplo decían que nosotros necesitamos que nos oriente nosotros necesitamos que nos sensibilicen ponernos en el lugar de la otra persona necesitamos que nos den estrategias de interacción para para interactuar con la población con discapacidad otro aspecto importante que se logró identificar fueron las concepciones que tenían en torno a la discapacidad que se ubicaban más que todo en un modelo médico rehabilitatorio donde decían que la discapacidad era una limitación física o cognitiva que tenía la persona o era la no capacidad que tenía la persona para hacer algo igual que los demás o también decían que era la falta de algún miembro o sentido por esta razón se planteó la siguiente pregunta de investigación de qué manera contribuye el actuar pedagógico de los educadores especiales en la orientación de los contratistas del planetario Bogotá en relación a la comunicación e interacción con las personas con discapacidad que transitan en este escenario a partir de esa pregunta de investigación se generó el objetivo de investigación que es el siguiente promover cambios de las dinámicas desarrolladas por los contratistas del planetario de Bogotá a través de la generación de estrategias que faciliten la comunicación e interacción con las personas con discapacidad esto nos permitió generar ajustes en las dinámicas que ellos presentan y a partir de los conocimientos que ellos posibilitan en este escenario generar esos ajustes cabe resaltar que este proyecto contribuyó a dar los primeros pasos hacia un proceso de transformación del planetario como un escenario inclusivo también entonces también la necesidad parte por parte de los contratistas de ese interés de replantearse esas dinámicas que ellos ofrecen al público que allí asiste es así como estas estrategias se convierten en algo vital y fundamental aspectos primordiales en el cual se facilitó la comunicación y la interacción no sólo para las personas con discapacidad sino para todas las personas que asisten en este escenario el proyecto también busca que esto trascienda a otros espacios donde se genere posturas críticas y reflexivas frente a las dinámicas que se ejercen por consiguiente vamos a dar espacio a la siguiente fase Buenas noches bueno con mis compañeras hemos intentado hacerles más o menos el recorrido de todo lo que implicó la propuesta entonces hemos llegado a la cuarta estación de propulsión espacial si recuerdan estábamos en la órbita en donde pues ya estando en el espacio necesitamos un poco más de fuerza para seguir impulsando el viaje de esta manera les vamos a presentar nuestras categorías de investigación estas categorías fueron son las categorías de investigación perdón son discapacidad comunicación interacción pero como pueden ver allí en la presentación cada una tiene una subcategoría que fue surgiendo pues a lo largo de todo el desarrollo de la propuesta entonces encontramos los ajustes razonables los lenguajes artísticos y la multisensorialidad bueno en discapacidad pues veo que bueno y creo la mayoría acá de los invitados somos de educación especial entonces ya deben conocer el tránsito de la historia de la discapacidad como era concebida no sólo la discapacidad sino las personas con discapacidad pues recordamos los modelos el modelo de la prescindencia el modelo médico rehabilitador el modelo social y el modelo relacional nuestra propuesta se acogió desde el modelo relacional porque pues como ustedes lo saben tienen en cuenta este modelo ya empieza a enfocarse en las características de la persona y en los factores del ambiente al tener ya en cuenta estas dos características el modelo empieza a mirar cómo se interrelaciona si el ambiente responde a esas particularidades y a lo que necesita la persona bueno de esta misma manera a lo largo de toda la propuesta y en las conversaciones que teníamos en los diálogos con los funcionarios del planetario empezamos a indagar también en la siguiente categoría la cual se relaciona a los ajustes razonables los ajustes razonables que implicaban primero el reconocimiento de las barreras de las diferentes barreras que se presentan en este espacio bueno buenas noches los ajustes razonables tienen como fin garantizar los derechos de las personas con discapacidad nosotros retomamos la convención internacional de las personas con discapacidad allí ella busca realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad es muy importante resaltar que aquí el funcionario se piensa en realizar esos ajustes que realizaría en sus dinámicas diarias dentro de sus talleres a la hora de realizar cada una de sus actividades bueno qué pena en la comunicación retomamos la autora Flora Davies allí ella nos resalta que la comunicación se da a partir de dos de la interacción de dos personas allí se tienen en cuenta las ideas los conocimientos así mismo se tienen en cuenta todas las expresiones los sentimientos es muy importante resaltar cómo a partir de una mirada de la expresión corporal de los matices en la comunicación podemos expresarle a la persona muchas cosas aquí en el planetario de Bogotá los funcionarios tenían que utilizar diferentes matices en la comunicación para interactuar la población entonces ellos utilizaban toda la gestualidad su corporalidad para integrarlos dentro de la categoría comunicación surgió la subcategoría de lenguajes artísticos porque decidimos implementar los lenguajes artísticos los utilizamos como nuestra estrategia para poder brindar a los contratistas a los funcionarios esas diferentes herramientas que les permitiera generar procesos de comunicación e interacción con las personas con discapacidad se hizo un barrido de toda la información sobre lenguajes artísticos las diferentes concepciones las definiciones cuáles eran los objetivos y nos fundamentamos en la definición de que son diversas formas que todas las personas son las diferentes formas en que todas las personas podemos primero percibir luego exteriorizar transmitir y finalmente simbolizar la realidad esta definición también tiene como objetivo que los niños los jóvenes y los adultos permitan explorar ese mundo el mundo desde la manera en que ellos lo ven y posteriormente transmitir esa visión a los otros en esta definición también encontramos los cuatro lenguajes artísticos como son el lenguaje corporal el lenguaje musical el lenguaje las artes visuales y el lenguaje literario algunos de ellos no los cuatro de manera pues unos digamos que con un más alto nivel fueron implementados a lo largo de los encuentros que tuvimos con ellos estos encuentros serán explicados a mayor profundidad más adelante pero entonces yo les quiero contar un poco sobre los lenguajes el lenguaje corporal es el que hace relevancia a todas esas prácticas intencionadas que nosotros podemos transmitir a los otros en donde utilizamos como herramienta nuestro cuerpo entonces podemos expresar nuestras emociones nuestros sentimientos estas intenciones estas prácticas intencionadas también están direccionadas a las representaciones artísticas que podemos transmitir a los otros y finalmente se considera que el cuerpo también es el instrumento que se utiliza como goce o entretenimiento pues en los procesos de interacción que tenemos con los otros el lenguaje corporal permite el desarrollo de dos disciplinas como son el teatro y la danza este lenguaje consideramos fue de los más relevantes y los que se mantuvo con más persistencia en todos los encuentros que realizamos en el lenguaje musical bueno el lenguaje musical ha hecho el lenguaje musical no sino la música ha hecho parte de la historia del hombre desde hace mucho tiempo y se define según en cada persona porque tiene en cuenta esas experiencias que nos hacen únicos tiene en cuenta también nuestras costumbres esas raíces familiares nuestras diferentes ideologías en el lenguaje musical bueno entre las múltiples habilidades y fortalezas que le ofrece a la persona se encuentra el potenciar la capacidad de atención y memoria igualmente que el lenguaje corporal permite que podamos explorarnos los lenguajes artísticos tienen eso en común y es que permiten la exploración primero interior y luego poder exteriorizarlo en el lenguaje de las artes visuales bueno en este lenguaje se desarrollan dos procesos fundamentales el primero es el que nos permite crear diferentes formas simbólicas y el segundo proceso pues hace se refiere al que la otra persona pueda comprender eso que yo trato de transmitirle a partir de lo que fue construido bueno algunos de los medios que nos permiten utilizar este lenguaje hacer relevancia a la pintura al grabado a la escultura y existen otros medios de expresión que son considerados más contemporáneos entonces son el video los medios digitales y la fotografía para pues el para el desarrollo de nuestra propuesta implementamos también este lenguaje desde la parte de medios visuales con la construcción de una plataforma virtual la cual recibe el nombre pues del proyecto un universo de sentidos matices en la comunicación e interacción esta también será explicada más adelante y finalmente el lenguaje literario pues es el que nos permite a partir de la palabra poder expresar también lo que llevamos en nuestro interior nuestras emociones nuestras ideas nuestros sentimientos pero también tienen en cuenta diferentes formas de lenguaje la parte oral la parte escrita y la parte pictórica finalmente estos lenguajes aunque tienen unas características que los pueden hacer únicos tienen en común la relación en donde permiten que la persona se pueda autoexplorar se pueda autoconocer y posteriormente relacionarse con el entorno ya les vamos a explicar la siguiente categoría bueno la siguiente categoría es llamada la tomamos como interacción aquí retomamos el autor Goffman y el autor nos resalta que la interacción se da en encuentros mediados a partir de una situación a partir de la interacción los sujetos pueden construir el pensamiento relacionarse con el otro sus ideas y sus pensamientos la comunicación y la interacción fue algo muy importante que nosotros trabajamos en el planetario de Bogotá ya que ellos nos manifestaban que no tenían pues las herramientas para interactuar con las personas así mismo nosotros retomamos algunos aspectos que el autor nos propone como son el ajuste en la actitud se relaciona con todas esas emociones y la actitud que usted puede tener frente a las actividades ya que la actitud es algo primordial para el desarrollo de las mismas en el ajuste en el medio son todas esas adaptaciones que usted puede realizar en el espacio como la adecuación de las sillas de las mesias de esos obstáculos con los que usted se encuentra y el ajuste en la máscara son todos esos apoyos que podemos utilizar para el desarrollo de nuestras actividades como nuestros tableros nuestras imágenes nuestras fotografías acá es muy importante resaltar que los funcionarios han tratado de ajustar cada una de sus actividades y se han pensado cada uno de estos ajustes ya finalmente la subcategoría multisensorialidad decidimos vincularla porque hay que partir que todo lo que se encuentra en el espacio como el universo los planetas los cometas y los satélites podemos percibirlos casi que solo de manera visual diferentes investigaciones entonces se han desarrollado para que podamos conocer el universo desde otra manera sabiendo que pues está muy lejos de nosotros para que pueda ser tal vez palpado pero aquí entran en juego los diferentes canales sensoriales con los que podemos hacer uso para acercarnos a esta disciplina como es la astronomía de allí fue que retomamos multisensorialidad ahí pueden encontrar pues de dónde fue que surgió de cuál autor surgió este modelo y pues básicamente él se enfoca en trabajar tres áreas de percepción las cuales ya vienen innatas en el ser humano entonces la parte vestibular la parte somática y la vibratoria bueno estas fueron nuestras categorías entonces ya los invitamos a la quinta estación buenas noches bueno pues ya teniendo en cuenta pasamos a la siguiente estación que se llama retorno al planeta tierra ya teniendo en cuenta la problemática identificada hecha la contextualización analizada toda esta información se propone se diseña una propuesta pedagógica con el objetivo de que de orientar a los contratistas en relación a la comunicación y a la interacción con las personas con discapacidad con el propósito de que se realizaran ajustes a cada una de las dinámicas que se desarrollan en este escenario esta propuesta pedagógica estuvo se configuró a partir de dos líneas de trabajo la primera está relacionada con lo que denominamos encuentros de saberes y la segunda con el diseño e implementación de tres propuestas por escenarios el primer eje de trabajo son los encuentros de saberes acá se realizaron doce dos encuentros de saberes en los cuales desde las diferentes disciplinas se dialogó en torno a diferentes temáticas relacionadas con la discapacidad la inclusión la diversidad la multisensorialidad y también en torno a las estrategias que facilitaban la comunicación e interacción con las diferentes poblaciones con discapacidad porque trabajamos por porque proponemos estas temáticas porque trabajamos con las diferentes poblaciones primero porque a través de la información que se recopiló en las fases iniciales del proyecto se identificó que los funcionarios tenían concepciones como se mencionaba anteriormente ubicadas dentro del modelo médico rehabilitador ubicaban consideraban que la discapacidad estaba en el sujeto y no consideraban que hay otros otros factores del contexto que también influyen y que también generan la discapacidad ellos mencionaban por ejemplo que cuando una persona con discapacidad visual a este escenario decían pues la información se presenta de manera muy visual entonces este escenario no es para la persona con discapacidad visual entonces se identifica que se debe trabajar en estas concepciones en estos imaginarios que tienen los funcionarios y pues teniendo en cuenta que también el interés estaba centrado en la generación de estrategias era importante trabajar primero sobre estas concepciones porque influyen en su actor con la población de esta manera se trabajó de manera simultánea con las concepciones se trató de que se cuestionaran un poco sobre esas concepciones que tenían sobre la discapacidad para que progresivamente se fueran pensando estrategias y ajustes que se pudieran realizar en las dinámicas y que facilitaran la comunicación y la interacción con la población con discapacidad también ellos estaban muy centrados en las dificultades de la persona ellos decían que que deberían nosotros deberíamos orientarlos en cuanto al diseño de actividades específicas para la población entonces también se trabajó en torno a esto pues se trabajó de manera simultánea en la generación de estrategias y en los imaginarios y pues como estaban centrados en sus dificultades entonces se empezó a trabajar en que ellos pudieran identificar las posibilidades que tenían las personas con discapacidad sus habilidades sus diferentes formas de expresión de comunicación de percibir la realidad entonces se trabajó primero en que reconocieran al sujeto con discapacidad para que posteriormente se pensaran en ajustes para realizar en sus dinámicas estos encuentros de saberes como lo mencionaban anteriormente se medió se trató de utilizar los lenguajes artísticos como estrategia pedagógica permitiendo el reconocimiento del otro el reconocimiento de sí mismo del otro y del contexto bueno el otro eje de trabajo que comprendió nuestra propuesta pedagógica fueron las propuestas por escenarios se escogieron tres escenarios del planetario de Bogotá los cuales fueron el museo del espacio la astroludoteca y la astroteca se escogieron estos tres escenarios porque eran los que en que mayor los que brindaban mayor interacción entre el público y los funcionarios del planetario se construyeron estas propuestas por escenario con el objetivo de poner en práctica todas esas estrategias y herramientas dialogadas durante los encuentros de saberes pues como ya lo mencioné mi compañera se utilizaron para allí para esas propuestas y para los encuentros los lenguajes artísticos otro aspecto a rescatar de nuestra propuesta nosotros nos fundamentamos bajo el modelo pedagógico constructivista desde su perspectiva desde su perspectiva social entonces durante todos los encuentros como las propuestas lo que trabajamos fue siempre aterrizar todas las temáticas al contexto del planetario entonces trabajamos a partir de estudios de casos de juegos de roles y pues obviamente pues la experiencia directa con la población para ello pues se realizaron varios pilotajes donde se invitó no solo a la población con discapacidad sino pues a todo tipo de personas adicional dentro de nuestra propuesta se diseñó una plataforma virtual ya que por el contexto del planetario que es por contar con pues contratistas los pues los periodos de trabajo son cortos y tienen que cambiar pues constantemente entonces se tenían que ir muchos funcionarios entonces pues se diseñó la plataforma con el fin de que los funcionarios nuevos que pues llegaran pudieran contextualizarse y ser partícipes del proceso formativo también digamos algunos que no podían asistir para que estuvieran informados de todo lo que lo que se estaba desarrollando y pues no quedara como segmentado el trabajo de los resultados que pues de nuestra propuesta pedagógica de todo nuestro proyecto entonces pues estas las vamos a presentar en relación a las categorías de análisis que ya mencionamos anteriormente comunicación discapacidad en relación a la categoría de discapacidad trabajamos los resultados de las concepciones pues evidenciar ese cambio en algunos funcionarios si hubo como ese ese tránsito a considerar pues la discapacidad no sólo en la persona sino ya empezaron a considerar otros factores como el ambiente la metodología que empleaban en cada una de sus actividades digamos ya en las actividades nuevas que se planearon digamos en este semestre que llevamos de este año ya ellos se piensan no si me llega una persona con discapacidad visual ¿qué hago? sino se planean sus actividades desde la multisensorialidad entonces ¿cómo hago independientemente de la persona que me llegue que mi actividad sea accesible para todos? pues como lo mencioné hay algunos que pues que sí lograron este tránsito en su concepción pero hay otros que sí se mantienen en que pues no que no todo es accesible para todas las personas y pues que se deben diseñar actividades específicas o que el planetario debe desarrollar un portafolio específico para población con discapacidad bueno pues ya vamos a comentarles otros resultados en relación a las barreras con los funcionarios estuvimos conversando específicamente en uno de los encuentros sobre las diferentes barreras que ellos consideraban estaban presentes en este espacio las barreras estaban en relación a la parte física la parte comunicativa y la parte actitudinal en las barreras físicas ellos de manera general decían que el planetario es un espacio que por todo lado se encuentran solamente escaleras entonces si ustedes llegan por la entrada principal van a encontrar solamente escaleras la segunda entrada que es en la parte de arriba si está la rampa la dificultad cuál es que no hay una señalización para que las personas pues sepan en qué momento pues no tienen que llegar es por la entrada principal sino deben es dirigirse a la segunda entrada en la parte ya interna del planetario volvían a lo mismo hacer la referencia a las escaleras allí se encuentra un ascensor pero decían el ascensor por lo general nunca sirve y cuando está funcionando lo mantienen es decir hay que buscar al guarda de seguridad para que él sea el que permita el acceso al ascensor entonces pues de aquí hasta que se haga el desplazamiento de buscar al señor la persona tiene que esperar también hicieron referencia a la parte de los baños en el primer piso se encuentran los baños y en el segundo está el baño para la persona con discapacidad entonces volvían a lo mismo si no sirve el ascensor ¿cómo hago para llegar hasta el baño? los baños del primer piso pues no están adecuados para que la persona pueda hacer uso bueno en las barreras aptitudinales ellos resaltaban como lo mencioné anteriormente que la actitud era un factor importante en el desarrollo de las dinámicas ya que si hay una barrera entre en la actitud pues no va a haber una interacción con él con la persona así mismo ellos retomaban que era importante tener en cuenta a la familia para poder pues preguntarle a la familia cómo se interactúa o cómo se puede expresar fácilmente su hijo cómo se le facilita el recorrido y la experiencia ellos también tomaban y tomaban algunos factores y lo resaltaban que era importante cómo generar una cultura inclusiva en el planetario para que ellos pues sí para que ellos tuvieran en cuenta todas esas actitudes que se tenían que desarrollar en este espacio bueno ya en la parte comunicativa era el reto para ellos y pues también en parte para nosotras cómo bajamos la parte de astronomía a un lenguaje menos técnico y a un lenguaje que sea accesible para todos entonces es allí donde ellos reflexionan y dan cuenta de que es necesario ellos decían algo muy muy interesante y era algo yo para qué me pongo a hablarles de algo tan técnico si la persona que va a llegar sea niño sea persona con discapacidad sea la persona que sea no me va a entender entonces qué va a pasar que se va a ir del planetario no, no entendí nada para qué vuelvo si es que no entendí nada entonces ellos ya empiezan a bajar su discurso a un discurso más fácil para toda la población donde la población dice ya puedo ir al planetario porque entiendo lo que están diciendo porque para mí es más fácil entonces ya empezamos a cambiar también una forma de lo que se tenía la concepción que se tenía sobre la discapacidad entonces ya llevamos aquí a la población con discapacidad los educadores empiezan a hacer sus talleres hacen unas modificaciones a los talleres a cómo me relaciono con la persona con discapacidad cómo le hablo porque pues eso en primera medida eran el miedo y el temor que ellos sentían acercarse a esa población y sobre todo pues darle un conocimiento de astronomía tan grande y tan amplio en cuanto a los resultados en la parte de comunicación se evidenciaron muchísimos avances avances muy significativos en varios puntos por ejemplo el primero tomaban en cuenta los aprendizajes previos y los referentes del niño cuando llegaba allá un niño ya los mediadores educadores los funcionarios empezaban a preguntar y a tomar en cuenta ese aprendizaje previo que tenía el niño para a partir de ahí dar la explicación del tema o hacer la actividad que estaban realizando bueno uno de los ejemplos que vemos acá en la imagen fue el siguiente acá uno de los mediadores como decía mi compañera retomó esos aprendizajes previos del niño este fue uno de los encuentros de saberes para discapacidad visual entonces este mediador lo que hizo fue tomar ese referente de la distancia de una persona con discapacidad visual entonces el mediador dijo podríamos retomar como la altura de su papá si la altura de su papá es tal podríamos decir que tal podrían ser dos papás o utilizando el cinturón o cualquier otra herramienta que tuvieran a la mano para darle pues sentido a lo que estaban diciendo otro punto importante fue la contextualización antes no utilizaban como esa contextualización de la actividad que iban a realizar entonces ahora están contextualizando al público en general la actividad que se va a realizar bueno para esto utilizamos pues podríamos ver en esta imagen como uno de los mediadores ah no mentiras esta no era que pena era se me perdió ah esta esta en donde una de los educadores está explicando y está anticipando a la persona diciéndole por medio de señas esta fue una actividad un encuentro de saberes para las personas con discapacidad auditiva entonces todo fue muy expresión corporal ellos no tenían que hablar en esta actividad pues entonces ella le anticipó que en el domo no se podía comer no se podrían hacer ciertas cosas que no se podía tomar fotografías entonces fue todo muy corporal y pues ahí se ve en la imagen como ella le está señalando y le está explicando a la persona que entró supuestamente al domo otro aspecto fue que involucraron la narración y el cuento dentro de sus dinámicas entonces eso es como pues bueno para así facilitar esa participación de la población a la actividad bueno para bueno en esta ellos crearon un cuento lo vamos a leer rápidamente el fruber del espacio mientras tanto en el fruber a pesar de que unos van y vuelven siguen unidos cada uno es un jugo diferente todos conforman una ensalada de frutas y pues al final todos son una familia entonces ahí ellos retomaron pues lo que decía mi compañera sobre el cuento y sobre las narraciones para poder explicar los temas y ser lo más claro posible y por último bueno se evidenció ese gran logro de la utilización de las expresiones corporales faciales la nivelación del tono de voz y todo ese tipo de cosas para involucrar más al público con discapacidad y al público general en sus actividades bueno la última categoría fue la categoría de interacción al principio ellos tenían mucho miedo de relacionarse con las personas de una u otra manera los veían como por allá estrés raro que no les puedo hablar porque no me entienden no me les puedo acercar me da miedo porque no sé porque tengo imaginarios de que siempre estaba como esta barrera en ellos en todo lugar a través de todo este proceso propuesto todo este proyecto que ellos modificaran ese tipo de pensamiento que tenían ahora se relacionaban más con las personas no habían dejado como tal el miedo estos perdón más estos tenían toda la intención de comunicarse las formas de comunicación lo que hacían las compañeras muy bonito porque se movían gestos si no podían de pronto veían que realmente no podían comunicarse así con sus palabras con con sus miradas con sus gestos utilizaban una hoja perfectamente podían escribir una hoja o estaban utilizando estaban empleando tableros pequeños en acrílico con marcador traían materiales diferentes materiales no se varaban mucho con los materiales decían no pero es que hay que mandar a hacer material si queremos trabajar con la población ya los chicos comprendieron que realmente cualquier objeto podría tener el uso que se le quisiera dar en ese momento podría servir para fortalecer ese aprendizaje que el mediador o que el educador quería establecer o quería compartir con las personas y que podía hacer uso de cualquier objeto de cualquier material que tuviera en su momento ya ellos llegaban motivados porque al principio decían que realmente cuando veían a la persona decían no yo no quiero otra persona y cuando veían que la persona que la atendiera entonces decían no vamos a tener personas que no pueden atender o que los puedan asesorar ya en este momento ellos ya se arriesgan de pronto están en ese proceso están adquiriendo están aprendiendo cómo hacerlo y lo más bonito es que lo están haciendo con la población pero se arriesgan interactúan con la persona la involucran están pendientes de la persona como tal con discapacidad pero también están pendientes del resto de las personas de las que no tienen discapacidad entonces es bonito ver un proceso en el cual no se enfocan únicamente en la persona con discapacidad sino que están empezando a ampliar ya su mirada y volver un escenario un poco más inclusivo está en ellos ya como sembrada la semillita de que ellos quieren trascender que quieren volver el escenario y no solamente el escenario sino ellos quieren empezar a llevar esa cultura como tal inclusiva a otros escenarios ¿listo? como tal ah bueno sí se realizaron bueno el año pasado se realizó una jornada se llamó astronomía astronomía con todos los sentidos pues ahí fue prácticamente como nuestra incursión con mucho digamos como con mucho temor nos arriesgamos a participar con ellos porque nosotras ninguna sabemos de astronomía y pues al principio contábamos o sea teníamos ese problema porque nosotros creímos que nuestro rol era llegar a hacer experimentos ¿sí? a llegar a decirles a ellos no venga desde la astronomía las estrellas y pues fue un poco difícil porque después nos dimos cuenta que estábamos pisando un terreno que pronto no era el nuestro no estábamos manejando lo que teníamos que manejar entonces no ya como que tomamos posturas dijimos no nosotros somos educadoras especiales y nuestro rol no es hablarles de astronomía sino mirar qué ajustes se pueden hacer qué intervenciones cómo se puede desarrollar todo el trabajo para que eso que usted quiere dejarle a la población eso que usted quiere compartir con la población lo pueda hacer de manera óptima que sea accesible y que permita la participación de todas las personas para complementar un poco lo de esos eventos bueno de ese evento cabe resaltar también que al principio como decía mi compañera no sabíamos qué rol asumir cuál era nuestro rol dentro del contexto del planetario empezamos a diseñar material empezamos con el diseño de material desde la multisensorialidad desde todo esto y después pensábamos no pero es que el solo material no va a permitir que se comunique que hayan procesos de comunicación e interacción que se faciliten esos procesos entonces ahí nos dimos cuenta de que no es solo el material es necesario trabajar con las personas que interactúan con la población con discapacidad para que de verdad se puedan generar esos procesos comunicativos que eso sea real después nos dimos cuenta que el material es nuestra propuesta pedagógica estuvo centrada más a los contratistas en cuanto a sus formas de expresarse de comunicarse de interactuar con la población con discapacidad bueno ahora sí de pronto tienen alguna pregunta alguna sugerencia primero felicitarlas creo que son un grupo bastante grande no ha de ser fácil haber transitado todo este tiempo con tantas personas y además están arriesgando estar sí terminaron juntas eso es todo un logro además creo que se están enfrentando un escenario diferente me parece muy chévere y quisiera como rescatar eso yo tengo dos preguntas la primera una en relación digamos que a los antecedentes no sé si lo revisaron y si lo hicieron pues que que proyecciones ven un poco dentro de dentro del marco de la licenciatura y de las líneas porque por ejemplo tenemos un antecedente particular con el museo el museo nacional hemos tenido una relación bastante estrecha con ellos incluso desde manos y pensamiento se sigue trabajando con ellos y se ha trabajado con los no sé si les llamen mediadores que trabajan allá los facilitadores y cada quien tiene los facilitadores otros que hemos tenido pues que tengo en mente porque participé en él fue con el trabajo que tuvimos en los supercades que se hizo un proceso de capacitación también de los de los funcionarios de los servidores públicos que hacen atención al ciudadano e incluso también se desarrolla un módulo virtual para para formar entonces digamos que desde esa perspectiva quisiera no sé qué otras cosas hayan visto acá en la licenciatura y desde su apropiación con este proceso pues hacia dónde creen ustedes que deberíamos también fortalecernos no dentro del planetario únicamente porque pues creo que eso es otra cosa sino la licenciatura dentro de ese rol de también llevar un poquito la voz de la inclusión a otros escenarios de interacción que le son propios a cualquier ciudadano pero que muchas veces se restringe a las personas con discapacidad porque sencillamente estas instituciones no están preparadas y la otra pregunta que tengo es un poco frente al rol del educador especial en el trabajo hacia la didáctica de las ciencias ustedes tienen por ahí una materia que se llama didáctica de las ciencias y digamos que su perfil hace que ustedes también tengan la posibilidad de trabajar ciencias particularmente con los chicos en primaria ¿sí? ¿cómo se ven ahí? ¿sí? porque ustedes no están hablando de cualquier cosa están hablando de astronomía están ubicadas claramente dentro de las ciencias ¿qué del trabajo de didáctica con las ciencias retoman ustedes o sencillamente eso no es parte de ustedes? yo creo que alcanzaron a coquetear un poco con el hecho de ser ustedes quienes impartían un poco el conocimiento quisiera como que me contaran un poquito esa experiencia desde su formación bueno en cuanto a la primera pregunta en el planetario no existía un educador especial hasta hasta hace dos meses entró una educadora especial y también eso fue como gracias a todo este proceso que se ha llevado a cabo en el planetario que se empezaron a pensar otro tipo de cosas y que se dieron la necesidad de contratar una educadora especial para este escenario ellos no tenían o sea de antecedentes tenían un poco solamente de de unas experiencias con poblaciones con discapacidad más que todo eran personas sordas y personas ciegas y nosotros pues entramos a jugar como un papel importante para que no solo nos enfocáramos a personas sordas personas ciegas sino a toda la población con discapacidad intelectual autismo entonces como una de las proyecciones que tenemos dentro del proyecto es que otra otra esta licenciatura otro PPI de la licenciatura de educación especial de esta universidad hagan parte del planetario y sigan y continúen en otros programas en escenarios de allí mismo del planetario para seguir reforzando como esa interacción con la persona con la población con discapacidad con respecto profe a la revisión de antecedentes si hicimos revisión de hecho como tal en nuestro proyecto retomamos al proyecto de museo también retomamos un proyecto que se llevó a cabo en el museo de trajes y otros pues desde la licenciatura de infantil educación infantil también tomamos como antecedentes planetarios a nivel internacional planetarios por ejemplo como el de Venezuela el de Argentina el de México y el de Barcelona España pues que son de una u otra manera los que pues se ve como a mayor profundidad el trabajo como tal con la población con discapacidad de ellos de las de las ay Dios mío perdón de la revisión de antecedentes como tal como les decíamos de las compañeras de de museo y de el museo de los trajes retomamos bastantes elementos como por ejemplo el hecho de de focalizarlos por ejemplo para el trabajo con con los profesionales como tal ¿cuál es la otra pregunta? perdón bueno pues nosotros en un principio pues sí intentamos pues o consideramos que sí tenemos que conocer un poco pues de de ese tema que se trabaja ya pues de la astronomía entonces pues yo considero que aunque no sea nuestro rol pues para para lograr que se se dé la experiencia si es necesario que que por lo menos no es que porque soy pues educadora especial no voy a tocar este tema porque pues necesariamente se tienen que abordar algunos conceptos digamos nosotros en ese fin de la con todos los sentidos se trabajó las radiaciones electromagnéticas pues sí el saber lo tenían ellos pero pues nosotros también teníamos que conocer que era una radiación porque pues la persona necesita comprender y no es de qué se trata entonces pues yo creo que que no pues no es formarnos en ese campo de saber pero pues creo que entraría el rol de dialogar interdisciplinariamente entonces pues que tú tienes el saber de qué es la astronomía pues yo tengo mi saber de pues del reconocimiento de la persona de pronto cuáles son algunas estrategias entonces bueno desde las radiaciones bueno se puede representar de esa manera y nosotros entramos ah bueno le puedes para que sea multisensorial puedes trabajar bueno esa vez pusimos olores tacto el tamaño también entonces pues yo creo que sería pues a través del trabajo interdisciplinar no sé complementando un poco lo que dice mi compañera si es necesario comprender las temáticas relacionadas con la astronomía con las ciencias porque es que si se van a proponer ajustes si se van a proponer estrategias yo no puedo partir de algo que no conozco entonces si es necesario conocer la temática para así poder proponer de qué manera se podría trabajar de qué manera yo puedo mediar el conocimiento porque nosotros brindamos las orientaciones precisamente partiendo precisamente partiendo de precisamente partiendo del conocimiento de las temáticas porque tratábamos de no caer en que se perdiera nuestro rol pero no es necesario también ese diálogo entre saberes ellos nos compartían a nosotros ese saber que tenían ellos nos dieron a conocer las radiaciones electromagnéticas las conmovisiones del universo y comprendiéndolas y logramos trabajar de manera conjunta en torno a esas estrategias que lograran facilitar la comunicación que lograran facilitar esa comprensión de esas temáticas que son un poco complejas y se pudieran comprender por parte de todas las personas entonces si el trabajo interdisciplinar juega un papel importante y ellos nos aportan pero nosotros también aportamos desde nuestro saber en esa construcción de estrategias en esa construcción de procesos que faciliten esa comunicación y esa comprensión también de las temáticas por parte de todas las personas entonces nuestro rol se estuvo centrado en ese trabajo interdisciplinar y si es necesario conocer las temáticas o los saberes de la otra persona y al mismo tiempo recíprocamente se necesitan conocer los saberes del otro y mis saberes también digamos que si la astronomía hace un estudio de lo que es la digamos las estrellas y la cosmovisión pero de qué manera obviaron digamos otros conocimientos como son culturales y étnicos en el estudio de las estrellas de alguna manera ustedes catalogaron como digamos el saber científico como único y verídico de transmisión de conocimiento pero obviaron otros estudios que son culturales igualmente válidos en el estudio de las estrellas de alguna manera pues en este diálogo intercultural que ustedes proponen por qué obviaron esas objetividades Bueno con respecto a la pregunta no consideramos que se haya obviado porque digamos que allá los funcionarios como tal presentan la astronomía desde su saber digamos científico pero también rescatan todas estas ideas todas estas tradiciones todos estos pensamientos pues de otros otras culturas de hecho dentro del Museo del Espacio se habla de las cosmovisiones del universo con respecto a la cosmovisión y a la cosmovisión de la tierra geóidea entonces por ejemplo en la cosmovisión hindú pues es primero comprender todo ese ese proceso de pensamiento que tienen como tal la cultura hindú como ellos comprenden o representan el universo como representan por ejemplo la tierra para ellos un disco un disco plano que está sobrepuesto en una tortuga que la tortuga viaja en leche nada en leche y que adicional a ello el disco perdón está encima de cuatro elefantes los cuatro elefantes sobre el caparazón de la tortuga y que es lo que representa para cada uno de las personas cada uno de los elefantes cada elefante tiene un nombre la tortuga también se llama Otún Otún se llama la tortuga la leche que significa pues es la vía láctea o sea fue algo bonito fue algo difícil porque al principio nosotros de manera muy personal yo decía Dios yo no estudié astronomía porque no me gusta y ahora estoy haciendo esto pero si fue algo bastante interesante poder adentrarse en un mundo que realmente para uno es completamente distinto empezar a conocer una cultura empezar a entender por qué bueno si digamos por ejemplo yo soy cristiana y bueno ellos por qué están hablando de un elefante y por qué están hablando de otras cosas que no van conmigo empezar a entender a esa otra persona reconocer a las personas reconocer sus culturas reconocer sus pensamientos y la manera que tienen cada uno de representar su realidad entonces de una otra manera aun cuando es un escenario científico si se ve presente o sea está ahí el respeto hacia las personas y hacia sus creencias y hacia sus pensamientos en alguna ocasión lo hablábamos imaginarios de las de cada exacto concepciones de cada de cada cultura entonces si van por ejemplo a los dioses griegos y entonces uno decía bueno ¿cómo hacen trabajar con la población si les llega por ejemplo cristiana? una población de pronto que es un poco más cerrada al cuento de la ciencia que es más creyente en cierta fe o en ciertas valga la redundancia y ciertas creencias pero entonces ellos decían no es que la idea acá es que nosotros les planteamos desde la ciencia y ellos nos plantean desde sus pensamientos desde sus creencias y entre todos construimos no es ni a opacar lo que ellos piensan ni opacar lo que pues científicamente se ha construido sino empezar a hacer ese diálogo en conjunto y poder conversar y poder traer a colación todos los pensamientos y las distintas maneras de representar la realidad ¿vale? gracias bueno pues las felicito no sé por qué están tan tensas ellas deberían estar más relajadas hablando de interacción y comunicación entiendo el escenario digamos eso a veces nos pasa pienso que como resaltaban ahorita trabajar tantas en un proceso tan grande pero teníamos un escenario con una responsabilidad gigante y pues sí las felicito mucho en ese sentido cuéntenles un poco a sus compañeros a quienes están acá qué reto tuvo el trabajar con específicamente profesionales porque hablamos de la interdisciplinariedad pero yo recuerdo los primeros momentos de acercamiento que aquí nos ponemos nerviosos con los compañeros que es enfrentarse a un profesional de otra área a un grupo tan denso tan complejo como el que tuvimos con tanta variedad cuéntenos un poco sobre eso porque además sabemos que nuestra malla curricular también tiene ciertas características sobre eso sobre con quienes trabajamos y pues llegar aquí a ser otra dinámica pedagógica didáctica formativa para otra población cómo fue esa experiencia desde ustedes bueno pues al principio fue un poco difícil allá encontramos pues varios profesionales algunos son pues licenciados en física biología pero otros son ingenieros electrónicos ingenieros ambientales y pues también era un proceso nuevo para ellos porque digamos ellos también estaban conociendo ese ejercicio de la mediación porque venían desde carreras como ingeniería donde no tienen como pues ningún conocimiento o sea o pues no en su formación no está esa parte digamos de interacción o educativa digámoslo así entonces pues fue fue un proceso de aprendizaje de todos no sólo de nosotros sino pues de ellos también y pues ya como manera de análisis pues hubo más disposición por esos profesionales que tenían formación digamos desde las ciencias exactas digamos educadores algunos participaron en el proceso pero estaban más interesados los que venían de otras ciencias como la ingeniería fueron los que más participaron en el proceso entonces pues pues yo creo que sí es difícil pero pues es un aprendizaje de todos nosotros tanto hoy jugó mucho o tuvo un papel importante la disposición la actitud porque ellos querían aprender porque es su espacio de trabajo y además porque ellos pues es algo que se les rescata aman mucho el tema de la astronomía si están ahí es porque les gusta y lo que quieren ellos es que otras personas también sientan ese gusto y ese placer por esa por esa ciencia entonces pues ellos estaban interesados porque todas las personas pues se tocaran de esos temas Bueno complementando lo que comentaba Zuliet inicialmente pues sí tuvimos una poca acogida y fue duro pero con el proceso era una convocada los ejercicios que se llevan acá estaban convocados para todos para todos los funcionarios de este escenario tuvimos la oportunidad de que participaran también las personas de vigilancia y de servicios generales y nos llevamos la grata sorpresa de que desde el primer momento en que ellos participaron con toda la actitud fueron súper participativos contaban sus experiencias muy dinámicos o sea fue la acogida muy muy bonita muy participativa de parte de ellas entonces pues a veces pensamos y tenemos esos imaginarios de que solo para los que tienen cierto perfil pero nos olvidamos de las otras personas que también hacen parte de ese escenario y de lo que ellos también le ofrecen y ese contacto directo que ellos tienen todo el tiempo con la población que asiste allí adicional a esto también en uno de los encuentros inclusive ahorita final ya en el desarrollo de la propuesta tuvimos la oportunidad de trabajar con una de las chicas pues que por su formación fue difícil llegarle ella tenía pues un saber era licenciada en artes y pues realmente llegarle fue difícil porque ella tenía como todo ya su esquema muy estructurado muy montado y como que no permitía que diéramos sugerencias o las aceptaba pero no de la mejor actitud y era como que ok perfecto y después no las tenía en cuenta entonces pues en unos momentos con los que ya llevábamos un proceso muy accesibles muy dados muy participativos pero también tuvimos momentos difíciles donde algunas personas no quisieron hacer parte del proceso lo hicieron en un momento pero definitivamente como que no me interesa entonces pues digamos que también lo aceptamos de la mejor manera nos hicimos a un lado pero participamos hasta donde se nos permitía bueno retomando un poco lo que mencionaban mis compañeras al principio si fue un poco difícil entrar como a meterse en el campo del saber de ellos si hubo indisposición al principio pero bueno incluso la primera actividad que planteamos no fue bien acogida por ellos porque no sabíamos en si como realizar estos encuentros con ellos de qué manera entonces el primer encuentro fue como hablar y hablar y hablar y ellos como que hubo indisposición se notaba el desinterés por parte de ellos entonces yo creo que los lenguajes artísticos si nos propiciaron nos permitieron conectarnos con los funcionarios como que ellos ellos como que pensaban que nosotras solamente estábamos como en el discurso como que sí entonces eso que eso como a la práctica lo llevo entonces lo que tratamos fue de utilizar los lenguajes artísticos como estrategia pedagógica de que ellos se dieran cuenta que a través de la expresión que a través de la descripción que a través de diferentes formas de comunicación realmente sí se puede permitir que ese conocimiento astronómico sea accesible para las personas también nos permitió pensarnos en que teníamos que poner en práctica eso que se estaba aprendiendo en los diálogos de saberes con la población con discapacidad porque esa fue una manera en que ellos se dieron cuenta hombre si de verdad esto funciona si esto permite que interactúe de una mejor forma con la población entonces sí al principio fue difícil pero poco a poco se fue como identificando cuáles eran esos elementos que ellos realmente necesitaban eso no se podía quedar en el discurso porque ellos su trabajo es práctico entonces sí logramos a través de los lenguajes artísticos y a través de la interacción directamente con la población que se lograrán vincular que se lograrán articular con nosotros y pudiéramos trabajar de manera interdisciplinar con ellos entonces los lenguajes artísticos sí nos posibilitaron esa conexión con ellos y mira que esos lenguajes artísticos no sólo los fortalecieron a ellos nos fortalecieron a nosotras porque llegábamos muy pero muy tímidas al desarrollo de las actividades entonces como que transmitíamos esa inseguridad esa sí la inseguridad no le podíamos llegar a ellos entonces cuando empezamos como también a ser conscientes tener el apoyo de las docentes que teníamos también la fortuna de contar con una profesora muy fuerte en lo metodológico y otra docente muy fuerte en el tema de los lenguajes artísticos entonces eso también nos fortaleció mucho a nosotras y también pues que la licenciatura nos permite y nos da diferentes espacios para trabajar desde los lenguajes artísticos tanto en la parte de profundización y fundamentación también desde las diferentes optativas que nos brindan estos espacios a través de los lenguajes artísticos bueno muchísimas gracias por la disposición y por el tiempo que ustedes nos brindaron el día de hoy es muy gratificante para nosotros pues este espacio porque pues acá podemos compartir los conocimientos de los diferentes espacios que nos brinda la universidad muchas gracias